El juzgado levanta el secreto de sumario en el caso del presunte fraude de la funeraria de Valladolid. Según los datos de la investigación, la empresa pudo cambiar 6.000 féretros antes de la incineración entre 1995 y 2015. La policía ha emitido un modelo de denuncia para gestionar la oleada de demandas que prevé se puedan recibir en los próximos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estaremos también en Burgos para conocer la última hora del estado de salud de una pequeña atendida por una posible intoxicación por cocaína. Hoy tenemos una apretada agenda judicial. En Segovia se ha retornado el juicio contra los directivos de Caja Segovia por el cobro de prejubilaciones millonarias. Durante siete días, los magistrados determinarán si la cúpula incurrió en delitos de apropiación indebida y administración desleal. Los exaltos cargos se asignaron unas prejubilaciones de 17 millones de euros cuando la entidad estaba a punto de integrarse en Valdia. El Tribunal Constitucional enmienda la plana al Partido Popular de Castilla y León por bloquear la Comisión de Investigación de las Eólicas en las Cortes, alegando que el asunto estaba ya en vía judicial. Toda la oposición ha cargado esta mañana contra los populares que, por su parte, siguen defendiendo su actuación. Y cita de Casado y en Segovia. A estas horas se reúne con afiliados. Antes visitaba las instalaciones de Ontex y anunciaba medidas como la supresión del impuesto de sucesiones y criticaba al Gobierno por no coordinarse con la patronal. Seguiremos apoyando a nuestros presidentes autonómicos para lo que los sigan bonificando hasta dentro de unos meses cuando lo podamos hacer directamente ya desde el Gobierno de España. El Gobierno de Pedro Sánchez está cada vez más solo para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Ni las millonarias partidas a Cataluña han convencido a los independentistas de Esquerra para que apoyen las cuentas. Ellos vinculan su decisión al proceso judicial abierto en torno al proceso. Desde la moción de censura hemos intentado construir, estamos empeñados en construir la parte del puente que nos corresponde a nosotros, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que en la otra parte todavía ni tan solo se han planteado la posibilidad de iniciar las obras. Internet no es el enemigo, lo es la gestión que hacemos de él o que dejamos hacer a nuestros hijos. Es el mensaje que han lanzado los expertos en esta jornada del INCIBE presidida por la Reina. Han aportado otro dato para el análisis. Con nueve años, un niño ya es capaz de gestionar cuatro perfiles diferentes en las redes sociales. Y veremos en acción al grupo de intervención en altura de la Junta para fijar un nido de cigüeñas en la Ciudad del Medio Ambiente, en Soria. Este es el nido, construido a 300 metros en las cúpulas de la energía. Una técnica pionera va a permitir asentar la población de estas aves. Y en cuanto al tiempo, en apenas 24 horas las máximas han subido 5 grados de media en Castilla y León y el responsable es la llegada de un frente. La entrada de vientos más templados va a hacer que las temperaturas máximas sigan subiendo en las próximas horas.